Por las calles de Puebla, unos 20 sindicatos marcharon para exigir mejores condiciones de trabajo. Cintia, buena tarde, voy contigo. Juan Carlos, nuevamente te saludo desde Paseo Bravo y como te comentaba hace unos minutos, pues fue un día importante para la clase obrera y es que hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo y más de 20 organizaciones independientes, sindicatos, marcharon por las principales calles de la Angelópolis exigiendo mejores condiciones laborales. Aquí te presento los detalles. El 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo. En Puebla, más de 20 sindicatos independientes participaron en una marcha para reiterar su petición de mejores condiciones de trabajo. Conmemoramos un aniversario más del Día Internacional del Trabajo, en el cual hoy nos podemos jactar. Hemos detenido un intento de retroceso de reforma laboral, el cual estuvo plagado de irregularidades y en el cual pretendían que tuviéramos un retroceso de casi 100 años. ¡Pueblo, escucha! ¡No mucho está en la lucha! La marcha inició en Avenida Juárez y se dirigió al Zócalo de Puebla. Hay que luchar. Las condiciones de nuestro país no están como para celebrar. Tenemos que seguir luchando para que los ciudadanos tengamos mejores condiciones de vida en nuestro país. ¡El pueblo se cansa de tanta pinche tranza! Así como un buen salario digno que les alcance para vivir bien. Esta marcha significa que estamos luchando por una mejora en el trabajo, que podamos tener todas las prestaciones que debemos tener, porque muchos trabajamos y no tenemos nada. No nada más ahorita, el primero de mayo, sino siempre debemos luchar para tener un salario digno, que nos permita vivir. Otra de las peticiones de los trabajadores fue un alto a las reformas laborales y respeto a los derechos sindicales. La postura del sindicato es de que se recuperen los derechos de los trabajadores, es decir, que el outsourcing no sea legalizado, que las reformas a la Ley Federal del Trabajo no vayan en contra del movimiento obrero. Hasta ahorita las propuestas solamente pretenden dañar lo que se ha ganado en muchos años. Se han ido perdiendo muchas cosas que en el pasado ya se habían ganado. Y ahorita con las nuevas reformas lo que están haciendo es que a todos los compañeros, a toda la fuerza laboral nos están quitando muchas cosas que, repito, ya se habían ganado. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Hay que luchar por los derechos sindicales, por la división que nos quiere hacer tanto el gobierno como IFETEL. ¿Qué es lo que exigen? Lo que exigimos es el trato digno nada más para nosotros. Esta conmemoración tuvo su origen en Chicago en el año de 1886, cuando 300 mil trabajadores comenzaron una huelga en busca de un trato más justo y de jornadas laborales de ocho horas. Desde entonces, la clase obrera desfila en todo el mundo para alzar la voz. Juan Carlos, así se vivió, pues, una marcha más del 1 de mayo, una conmemoración que más que festejo fue de exigencia para tener mejores condiciones laborales. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Muchas gracias, Cintia.